Música De verdad que me parece algo fabuloso porque con este sistema he podido ver que se consiguen dos cosas importantes. La primera es que disminuimos la contaminación ambiental ya que el motor prácticamente sube a 1300 RPM en vacío sin carga, ahorrando un 91% aproximadamente de combustible. Adicional, el camión se desplaza más rápidamente, esto mejora el ciclo de trabajo de los camiones, maneja una velocidad normalmente el camión cargado de 13 km por hora y con el sistema Trolley podemos conseguir hasta 22 km por hora subiendo el camión cargado. Las capacitaciones fueron aquí en Panamá para lo que fue lo del DTU, con lo del nuevo sistema que se implementó a los camiones que fue lo del Trolley, sí, hicimos un viaje a Zambia para lo que fue la implementación y pues para el entrenamiento de cómo funcionaba el sistema en estos camiones y poder traerlos aquí a los camiones en Minera Panamá. Música El sistema Trolley básicamente lo que hace es desconectar el generador, desconectar el motor diésel y conectarlo a una línea aérea donde se maneja 1.800 voltios de corriente directa. Música Para poder ser líder mundial, nosotros tenemos que trabajar con tecnología de punta y por eso fue que nosotros apuntamos a trabajar con IBER porque sabemos que IBER también trabaja con tecnología de punta y sus camiones hoy en día cuentan con la mejor tecnología en términos de eficiencia y productividad para el desarrollo de nuestra mina. Música Música Los familiares me toman de ejemplo, es un orgullo para mí saber que cada vez que llego a casa mi hijo quiere decir algún día quiero ser como tú. Música 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 Música